Vamos a dar un paso al costado de nuestros dos espacios en la Junta Erectiva para proteger la gobernabilidad del país y promover la agenda legislativa, manteniendo los acuerdos alcanzados con la mayoría que hemos construido en el Congreso. El 14 de enero, el pueblo Guatemala nos acompañó en la sesión plenaria completa con interés, celebró con absoluta alegría la victoria en nuestra planilla y festejó con esperanza la toma de posesión del presidente. Aunque la resolución de la Corte de Constitucionalidad quiera anular esa memoria, no habrá fuerza política alguna que pueda borrarla. El pueblo Guatemala ganó y el mundo completo lo vio y lo sabe. Más que temprano que tarde nos verán volver y cuando lo hagamos nos volverán a ver triunfar. Todavía no hemos llegado a un acuerdo de nombres, hemos llegado a un consenso sobre esta decisión que les hemos compartido. También les comunicamos que vamos a estar convocando, ya convocamos en este momento con la Junta Directiva a sesión plenaria para mañana a las 2 de la tarde. Y con el caso del diputado Adin, voy a permitir que él exprese. Muchas gracias a los medios de comunicación. Inés, si me puedes acompañar, por favor. El día de ayer, el diputado Inés Castillo Martínez mandó un oficio al Tribunal Supremo Electoral en donde le solicita cuál es el estatus de los 22 congresistas que votamos por la planilla número 2. Entre ellos, el diputado Inés Castillo y mi persona, que somos los que el Acuerdo 1-2024 ilegalmente nos declaró diputados independientes. Y aquí tengo a la vista lo que respondió el licenciado Sergio Antonio Escobar Antillón en donde dice cuál es el estatus de la afiliación política de los diferentes miembros del Partido y del Bloque Legislativo Unidad Nacional de la Esperanza. Y en mi caso, Erwin Adin Maldonado Molina, aparezco como afiliado a la Unidad Nacional de la Esperanza. En el caso del diputado José Inés Castillo Martínez, en el mismo sentido, aparece afiliado a la Unidad Nacional de la Esperanza. Desconocemos cómo fue que se hizo el trámite correspondiente en la Comisión Calificadora de Credenciales. Estamos analizando, interponer las denuncias correspondientes y que salga con la responsabilidad correspondiente la persona o grupo de personas que se prestaron a esta práctica totalmente ilegal. En ese sentido, la señora y el supuestamente Comité Ejecutivo Nacional ha sacado diferentes comunicados de prensa en donde dice que nosotros estamos expulsados o separados del bloque. Y acá está la información correspondiente que eso es totalmente falso. Eso por un lado, yo acabo de ingresar al Tribunal Supremo Electoral y a organizaciones políticas que me pongan a la vista cuál es el libro del Tribunal Supremo Electoral porque tenemos conocimiento que no hay libro del Tribunal de Honor del Partido Político que haya sido autorizado por organizaciones políticas del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, surge la pregunta, ¿cómo hizo el Tribunal de Honor para autorizar la expulsión de mi persona y del diputado José Inés Castillo? Y nos extraña mucho que la Corte de Constitucionalidad no sea ni siquiera tenido la delicadeza de pedir ese tipo de información al Tribunal Supremo Electoral. Nosotros ya estamos solicitando toda la información, vamos a ingresar un amparo lo más pronto posible y vamos a interponer todas las acciones legales correspondientes para resguardar nuestros derechos, tanto de mi persona como del diputado Inés Castillo como de todos los miembros del bloque legislativo Unidad Nacional de la Esperanza que es importante recalcar que somos mayoría, tenemos el bloque legislativo y lo vamos a mantener, sea lo que sea y tengamos que hacer lo que tengamos que hacer porque es nuestro derecho. ¿Usted va a seguir como candidato en la propuesta de Penilla para la sesión de mañana? Muchas gracias. Para limitar los derechos de un ciudadano a elegir y ser electo debe haber una sentencia firme y eso lo conocen los ciudadanos en nuestro país. Esa conspiración para golpe aún existe. Hoy le están dando golpe al Congreso de la República donde ya se manifestó a través de la voluntad de los diputados a elegir una junta electiva dándole validez a un acto ilegal de la Comisión de Calificación de Credenciales. Esa Comisión de Calificación de Credenciales se extralimitó y la CC le da valor probatorio en ese amparo a un acto ilegal. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. En relación a los derechos de afiliado al Partido Unidad Nacional de la Esperanza el registrador de ciudadanos dice en este oficio que somos afiliados a la franquicia. Y el Tribunal Supremo Electoral sólo nos podrá borrar de ese registro cuando exista una sentencia firme y debidamente ejecutorial. Entonces, estimados periodistas, nosotros tenemos el derecho de optar a cargos en el Congreso de la República y por eso nosotros vamos a mantener nuestra posición y nuestra lucha y espero que muy pronto, para mañana, triunfe nuevamente la democracia. Muchas gracias para todos.